Hola a todos gente, que tal como estáis? Aquí Crow, bienvenidos a mi serie de Resident Evil 2 Remake en dificultad hardcore Estamos en la parte de Leon y me gustaría dejar esto claro porque ahora mismo hay dos partes, igual si no habéis jugado al juego no lo sabéis Tenemos la parte de Leon y tenemos la parte de Claire, podéis hacerlo indiferentemente, o sea podéis jugar primero Claire si queréis A mí me apetecía primero empezar con Leon Bien, que vamos a hacer hoy? Tenemos que conseguir el último de los medallones, vale? Y para eso vamos a tener que investigar el otro ala de la policía de la comisaría, que es desde aquí Ya habíamos limpiado toda esta habitación, pero ahora si tenemos la llave para abrir esta puerta, vale? Veis que ahora dice, puedes deshacerte de objetos que hayan cumplido con su propósito cualquier otro objeto clave con el icono que tenga un tic rojo Para ello elige la opción de descartar, así que nuestra amiga la llave se va por el desagüe Bien, varias cositas Esta es la sala de arte, vale? Esto ya sabéis para que funciona, ya os lo he comentado Por aquí de momento no podemos ir Aunque en un futuro si tenemos una manivela, si que podremos abrir esto, veis la forma? Que te dice que necesitas una manivela Por cierto, si le dais a la Q, no se como será en mando porque estoy jugando en ratón y teclado, vale? Pero si le dais a la Q en PC, os dais instantáneamente la vuelta Raccoon Magazine, artículo de arte, la gema roja El rubí que cautivó a Eduardo, el príncipe negro, la perla que la reina del Nilo dejó seca y el diamante que llevaba una reina a la guillotina Las historias sobre el atractivo de las joyas son interminables Esta misteriosa gema roja es la última en brillar con luz propia Como las otras joyas, su origen es desconocido Se dice que llegó a adornar el suntuoso joyero de una noble y que fue dedicada a un rey sabio Este otoño, la piedra envuelta en leyendas será expuesta durante su subasta Seguro que acudirán muchos entusiastas Pero, queridos lectores, es sabio ser cautos, pues la maldad se oculta tras la belleza Esta joya ha transformado a nobles que amaban a sus súbditos en déspotas peores que Calígula Y las historias lo demuestran, de verdad, es precisamente la sangre que baña estas joyas La que despierta algo en el corazón de la gente Y de hecho, esta joya, bueno, esta de aquí Weapons Locker Keycard, es básicamente una llave para poder irnos ahora a la zona de la armería Que la vimos en episodios anteriores, ¿vale? Y abrir la parte donde está la escopeta, ¿veis? Me mola porque hasta los detalles, tío, de la nota Tiene escrito tarjeta llave del arsenal ¿Vale? Y como misión principal tenemos De momento encontrar los tres medallones Hemos encontrado el de unicornio, el de león Y falta el último de todos Vale, aquí Voy a unir esto Con el libro Porque lo vimos en la fotografía, ¿vale? No sé si os acordáis Si la tenemos por aquí, fijaos ¿Veis como la foto conmemorativa ya nos da Un poco la pista de qué teníamos que hacer con el libro Y con la mano Y ahora nos quedamos con el cetro y la gema Y en este caso el cetro Si lo examinamos Una vara corta con una joya ¿Veis que tiene aquí un click? Y nos quedamos con una joya de aspecto raro Podemos también examinar Y vemos que es una jota Una joya de aspecto raro ¿Vale? La sala de arte mola muchísimo, tío Muchas veces me quedo cautivado Con cómo está diseñado El escenario en este juego Me gusta mucho Siempre me ha llamado mucho la atención En los Resident Evil, en los remakes Al principio Hombre, hace Salió hace bastantes años Yo era más joven Y entonces, claro Pues me daba un poquito de miedo Estos nuevos juegos Ahora ya Como que ya estoy más acostumbrado A los juegos de terror Y es más difícil Que me echen para atrás Aquí más adelante Van a pasar una de cosas No quiero desvelaros nada Pero de ahí va a salir algo Que... Que telita ¿Veis? Se ha estrellado el helicóptero Apenas está pillado El colega, ¿eh? El helicóptero salió de la nada Aún de una pieza Supongo que no tendrás una llave En uno de esos bolsillos Por desgracia, no Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes Al pie del camino Es muy cómica esta escena ¿Sabes de tu hermano? No, aún no Claire, tranquila Seguro que lo encontramos Esta parte es complicada Nosotros cuando juguemos con... Cuando juguemos con Claire Vamos a estar desde el otro lado Bueno, Claire se va Y yo también tengo un problema Vamos a dejar que termine de hablar Tengo un problema Porque No había calculado yo el espacio Que necesitaba en el inventario Y me he dado cuenta Que ahora no puedo abrir la puerta Entonces No sé si podría soltar esto Bueno, para que veáis Si voy sobrado Voy a soltar esto Y lo voy a descartar Porque Voy sobradísimo Vale Hecho esto Vamos a proceder a utilizar El rompecadenas Vale La cizalla esta Abrimos la puerta Y aquí es muy importante, gente Vamos ¿Sabes? Pegados a la pared Nos acercamos ligeramente Y cuando le demos la cabeza Si hacéis esto Nunca llegáis a provocar El que él Cruce la ventana Es clave fuertísima esto, eh Porque te ahorras Una cantidad de problemas Ya está muerto Vale Venimos aquí Colocamos la ventanita Y listo Vale Os acordáis del colega este, ¿no? Este en principio No debería de poder salir Aunque que no se acerque demasiado A la puerta Por si acaso Después otra cosa En algunas versiones Por ejemplo A mí me pasa siempre Cuando abro esta puerta El zombie está aquí detrás Así que mucho cuidadito Con eso, ¿vale? La abréis con cuidado ¿Veis cómo está aquí atrás? Voy a aprovechar Paso por aquí ¿Para qué hago esto? Para tener espacio, gente Vale Entonces le voy a hacer Que venga por aquí Rápidamente Y ahora ya puedo pelear Con él Tapo esta ventana Es que son todo Muchas estrategias De este tipo Vale Nos hemos quedado sin munición Pero os acordáis Que os dije Que tenía un pequeño truco Aquí viene el truco Os acordáis Del cargador extendido De la Matilda Que habíamos encontrado En el otro episodio Bueno, pues ahora Lo utilizamos Y lo combinamos Bueno, primero Vamos a examinarlo Para verlo Una pieza medida Para la Matilda Que aumenta el cargador A 24 balas Y reduce el tiempo de recarga Vale Si ahora lo combinamos Automáticamente ganamos 12 balas Que de otra manera Se perderían Y eso nos viene Muy bien realmente No os preocupéis Porque de esta zona Es el único Que va a estar aquí Dando por saco Así que tomáoslo Con calma Tenemos dos cuchillos Vale Así que me voy a acercar Con toda la calma Me lo voy a cargar No le voy a dar tiempo Ni a moverse Ya Vale Claro, pero fijaos Que de un momento a otro Hemos pasado De tener Un mogollón de balas A tener 50 Y da gracias Y se viene Una zona De muchos zombies Con lo cual También Eso por ahí Este creo que no está vivo Vale Pero por si acaso No me voy a acercar Demasiado a él Equipa el inventario Para usarla Aturdirá a todos los enemigos En su radio de acción Puede usarse Para contraatacar Cuando te atrape un enemigo Pero su efectividad Será reducida Esto realmente Yo lo uso siempre Para bosses Para situaciones muy concretas No lo suelo usar De otra manera Vamos a explorar un poquito Que supongo que por aquí Me dejaré algo Bueno, varias cosas Lo primero Tengo solo dos espacios Así que me voy a quedar Con uno Esto de aquí Que es el fusible Para abrir la puerta Nosotros hemos estado Por aquí Pero del otro lado De esta puerta Y la última vez Que estuvimos por aquí Dejamos a varios zombies Que de hecho Se pueden ver por aquí Miradlo, lo veis Y él ya se encarga De salirse de tu rango De acción Para que no le puedas Disparar Bueno Para que no puedas Igual sí, eh Igual algún tirito Podemos Algún tirito Se lo podemos colar Igual Parece que está jugando Conmigo A enseñar su cabecita Oh, hombre Ahora venga Vuelve a pasar Podéis hacer esto Si no tenéis prisa Aquí hay veces Que hay que colocar La La otra La otra Los otros Tablones de madera ¿Vale? Pero en principio En esta ocasión No va a hacer falta Y vamos a dejar aquí Pólvora amarilla Y pólvora Normal Que luego vendremos A por ella Vamos a ver si puedo acabar Con uno O dejarlo tocado Para que el combate Me sea más fácil Es que hay tres Entonces Como Como me han de con tonterías Vale No me dejan abusar De la puerta, eh Que feo Vale Ese está afuera Vamos a recargar Sin acercarnos demasiado Porque puede ser Que alguno esté vivo A ver Uno de ellos Ya tiene varios headshots En la cabeza Vale Ya han caído todos Seguimos teniendo 40 balas No está mal Vamos a ver si puedo acabar Con ellos Ya no te levantas Crack Estás muerto Habéis oído el sonido ¿No? Eso es que ya está muerto No siempre, eh Alguna vez todavía Se siguen moviendo Así que cuidadito Está muerto Y ella también está muerta Vale Vamos allá Siempre va a haber Los mismos zombies ¿Vale? Así que no os preocupéis Por eso Fijaos este tablón De personas desaparecidas Qué guapo Me gusta mucho Centrarme Y fijarme En detalles Siempre que estoy jugando Así a let's plays Digamos que Son triple A Me fijo mucho en eso Porque para mí La ambientación Es muy fundamental A la hora de Sentirme dentro Dentro del juego Y esos pequeños detalles Me ayudan a sentirme Dentro del juego Vale Nos llevamos un tablón Nos llevamos Algo de Muni Vale Vamos a ir rápidamente Porque quiero volver Aquí antes de continuar Este episodio Es un poco complicado Si vamos a recibir daño Lo vamos a recibir En este episodio ¿Por qué? Os preguntaréis Hay un momento En el que No lo tengo muy practicado Yo Y seguramente me dañen Vale Voy a guardar Varias cosas Voy a guardar Esto Voy a guardar Una de estas Y voy a guardar Esto Vale A ver Originalmente Esto iba a ser Un let's play No hit Vale O sea Sin recibir Ni un solo golpe Ni daño Ni nada Vale Sin recibir daño Vaya Pero No sé si A ver La mitad del juego No la tengo practicada He jugado un poquito Más o menos Unas tres horas In game Entonces no sé realmente Si me va a suponer Mucho quebradero de cabeza O no Si al final Acaba siendo no hit Pues cambiaré el título Del vídeo Y lo dejaré así Y yo siempre que puedo Combino La amarilla con la azul Es que siempre O sea Sale mucho más rentable A mi entender ¿Eh? Llevar munición De escopeta Que llevar O sea Hacer munición De escopeta Que Que hacerla de pistola Vale Varias cosas Lo primero Vamos a ir por aquí Tranquilamente Vamos a colocar una de estas Y nos llevamos la escopeta Que esto ya es nuestro Y nos va a venir muy bien Para más adelante Por cierto Yo Suelo Hacer esto en el uno Y esto en el dos Vale Sacamos la escopeta Y la dejamos preparada Para más adelante ¿Cuándo usarla? Momentos muy puntuales Si te estás haciendo Un let's play Así de este tipo Pues yo ya voy a venir Preparado obviamente siempre Si estás jugando Por primera vez O estás haciéndolo Blind O simplemente por jugar Pues úsala Cuando consideres oportuno Cuando estés un poco jodido Y demás Que hay muchos Estén rodeando muchos O lo que sea Yo en principio La voy a dejar aquí No Me la voy a llevar 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 conmigo Nos vamos a ir a Sigue vivo Este amiguito Aún vive Pagrecito mío Vale Entonces ¿Os acordáis que en el episodio anterior Tapamos una ventana De las de aquí? Eso nos va a venir muy bien ahora Porque esto está Literalmente petado de zombies Mirad Aquí ya había uno Gracias a haber puesto la madera Lo hemos parado Pero Aquí va a haber más Vale Vamos a tomar distancia Si se me rompe el cuchillo Voy a por otro Tengo uno más todavía Vale Vale ¿La veis ahí? Vamos a intentar hacer lo mismo Pero aquí ya es más difícil Aquí en cuanto cruzas la puerta Me he quedado sin cuchillos Aunque ella está bastante tocada Lo malo es este de aquí atrás Que es un pesado Vale Se han quedado y tirados en el suelo Voy a darme un momento la vuelta No quiero gastar más munición Porque aquí la munición sí que es importante Especialmente porque Si no es en este En el próximo episodio Ya vamos a llegar al primero de los jefes Entonces El tema de Conservar la munición Es importante Tenemos ahora mismo 36 balas Si hiciera falta Hacer más munición Se podría hacer Pero yo en principio Con 40 El boss me lo suelo hacer con 40 balas Y varias balas de escopeta Varios cartuchos de escopeta Suele ser más que suficiente La hemos liado muchísimo Muchísimo porque Se ha levantado para empezar ¡Oh! ¡Qué buena suerte! Un headshot Nice Señor Quédese ahí Te mueves Venimos aquí Usamos la tabla Y ya solo nos queda Ahí enfrente ¿Lo veis? Se ve la silueta un poquito mal Pero la acabo de dar a la cabeza Que lo sepáis Vamos a asoma Uf Qué rico los headshots Cómo suenan de bien Claro Aquí ahora mismo no tenemos Para evitar que entre más gente Aquí se asoman Pero no van a hacer nada Vale No os preocupéis No pueden pasar Y aquí usamos la cizalla Por última vez Bueno el cortacadenas lo llaman Es que quería ver cómo se llamaba El cortacadenas lo usamos Y con esto ya Si no me equivoco El cortacadenas queda listo Y lo podemos descartar del inventario Y así una cosa menos de la que preocuparnos Vale Esto de aquí Es el temporizador Para El C4 Y aquí tenemos Una de las Claves de una de las taquillas Vale Varias cosas Vamos a hacerlo Lo primero Para evitarme En un futuro Más problemas A ver si me da tiempo Sin que me molesten Demasiado Venir aquí Y ahora esta zona Ya la tenemos Completamente segura Porque por aquí Nunca pasan Vale Te hacen ese susto Rollo ¿Sabes? Rollo casa del terror De que se te asoman Por así por la ventana Pero en esas dos ventanas De ahí Nunca llegan a pasar De hecho ni siquiera Si tú no puedes Bloquear la ventana Es que no van a poder pasar Vale Por aquí vamos a necesitar Una llave Que se llama La llave corazón Que no la tenemos Una granada cegadora La contraseña Y lo que ya vemos O sea que por el momento Esto está ya listo ¿Y esta de dónde nos saca? Pues al sitio En el que ya habíamos estado ¿Veis? Nos saca aquí A la zona esta Que comunica La armería Con Las escaleras Y demás Voy a aprovechar Voy a dejar aquí Varias cosas Como son La granada cegadora Esto Esto me lo voy a quedar Y lo demás Me lo queda Todas estas taquillas De aquí Ya las tenemos Limpias Abiertas Y todo funcionando ¿Vale? Ahora ¿Por qué venimos aquí? Pues porque la manivela Que recogimos Esta manivela de aquí Se puede utilizar Para cortar El flujo de agua Que esta agua Está saliendo A mucha presión Y a mucha temperatura Pues es la zona De las duchas ¿Veis? Esto es un calefactor Entonces se rompió Y no se nos permitía pasar Explorad ahora Todo lo que podáis Porque más adelante Vais a pasar Por estas zonas Pero no vais a poder hacerlo No voy a deciros Tampoco el motivo Pero no vais a poder Uy que susto Vale Aquí Sería bueno Que tuviésemos Por lo menos Yo diría Que tres espacios Está bien Pero puede ser Que nos hicieran Falta cuatro ¿Vale? De hecho Creo que nos van a hacer Falta más de tres Así que voy a irme Un momento Abajo Y voy a dejar Más espacio En el inventario Vale Voy a dejar esto Porque como ya veis No lo estoy utilizando Para nada Ahora mismo Me voy a llevar Todos los cartuchos De escopeta Para ya tenerlos Estaqueados En un sitio Y con cuatro espacios Yo creo que ya me da Puede ser que me equivoque Pues tampoco me sé Todo el juego En memoria Ya digo He practicado Un poco A ver Obviamente Cada episodio Lo practico A menos que yo Diga lo contrario Pues seguramente Venga con cierta Información O lo haya practicado Porque para que quede Un buen let's play Pues no es fácil Hacerlo blind O sea Tengo let's plays Por ahí Máxima dificultad Blind Pero No todos ¿Lo veis ahí El leaker? No os asustéis Amigos Voy a llevar esto Que es algo de munición Ya tengo 16 cartuchos De escopeta Vale El leaker funciona De una manera Muy particular No le molestéis Y no os molesta No le andéis Tocando Y no os va a molestar ¿Vale? Dejadlo que se pegue El festín ahí Tranquilamente No va a entrar aquí Como mucho lo vais a oír Bueno pues ya tenemos El detonador montado Y esto lo colocamos En la zona donde estaba El C4 ¿Os acordáis? Del pirado ese Que quería volar el C4 Y forzar a uno de los agentes A dispararse a él O salvar la gente Que había adentro Y aquí tenemos Otra de las combinaciones De una de las cajas fuertes De girar ¿Vale? 22 de septiembre 1998 Nota de reubicación Interna de los suministros Combinación de tres cifras De la caja ignífuga Pasa de la oficina 2F De los STARS A la oficina oeste 1F Las combinaciones es Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 Cambiad la combinación Cuando lo leáis Departamento de mantenimiento Del RPD Esto es los STARS ¿Vale? El grupo de operaciones tácticas Y rescate O sea es como un Rollo un SWAT Pero de aquí De Raccoon City ¿Vale? Vale Entonces Vamos a terminar De explorar esta zona Ahí tenéis Una hierba roja Como estáis viendo Aquí tenéis Uno de los muñequitos Coleccionables ¿Vale? Aunque le podríamos Haber pegado Un Un cuchillazo Que hubiera sido mejor Aquí tenéis Un botiquín Pólvora amarilla Esto si no recuerdo mal Es que como nunca juego Con el tema de las curaciones No sé muy bien Cómo funciona Pero si no recuerdo mal La hierba roja Lo que hace Es potenciar El efecto De la verde Entonces si la mezcla Es verde, roja y azul Hace un efecto Si la mezcla es verde y roja Hace otro Y creo que traje justo Los espacios Que necesitaba Hay que perrete Más mono Vale Aquí En el futuro Vamos a tener que venir Para colocar aquí algo Y poder entrar aquí En la zona de los stars Desbloquear esta puerta ¿Veis? Como hay un fallo De autentificación Y eso viene en un USB Y esto pues abre La armería de los stars Con una pistola Ahí que estáis viendo Una Desert Eagle Que flipas Y movidas Ya vendremos aquí En un futuro Ahora cuando salgáis Salid con calma Con tranquilidad Por si acaso está aquí Vale Y pasad de su cara O sea Es que no le tenéis Ni que oír No corráis O sea Solo caminad Es tan fácil Como solo caminar No os asustéis Vosotros caminad Y ya está No miréis atrás Llegáis ahí Tiene muy buen oído Y siempre os va a estar siguiendo Pero si pasáis De una puerta a otra Nos va a molestar Y si no corréis Tampoco Esta zona de aquí Ya la teníamos limpia Vale Como estáis viendo Así que lo que voy a hacer En un momento Es ir a Guardar cosas Y luego vuelvo aquí Y hacemos lo del TNT Vale Pues nada Vamos allá Es hora de activar El C4 Ya llevo todo Lo que necesito por aquí En este caso Si que necesitamos La escopeta Pero no es porque Realmente vaya a haber Un combate complicado Sino para ahorrar Munición de la pistola Vale Yo más o menos Tengo calculado Que necesito Unos 40 balas Para el boss Que sería En el episodio siguiente Vale Varias cosas Lo primero Veis este zombie De aquí Y sacáis la escopeta Le descerrajáis Un tiro Y lo reventáis ¿Por qué? Porque ahorráis Mucho más Haciendo esto Que de la otra forma Vale Entonces llegamos aquí Colocamos esto Voy a empezar La cuenta atrás Venís aquí Rápidamente Dejáis la puerta abierta Vale Y el armario Ya no se va a caer Entonces venís por aquí Y aquí es donde Tenemos que mirar el libro Bueno el libro El cuaderno de la gente Tenemos que poner Princesa Arco Y serpiente Que no es que se vea Muy bien la verdad ¿Lo estáis oyendo Caminar por ahí Por el Por el techo? Vale Arco Y Serpiente Y aquí es donde Voy a recibir daño Casi seguro Si no recibo daño Va a ser de milagro Vamos a examinarlo Me molan mucho Estos medallones Una hermosa doncella Vale Venir por aquí Y sin media razón Ni palabra Corremos 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 Y si lo hemos hecho bien Pues no nos ha hecho daño Y ya estaría Parece más fácil De lo que es Os lo advierto Que desde fuera Parece muy sencillo Pero no lo es Para nada lo es Vale O sea no lo es para nada Y diréis ¿Por qué? Porque ese fre A ver Es como jugar un poco A las cartas No Mejor dicho Es como jugar A la ruleta rusa Ese Tienes unas posibilidades Como dos de seis Más o menos De que en lugar De hacer ese movimiento Haga otro Y salte hacia atrás Y una vez que se eche Hacia atrás Te va a pegar Si o si Hay otra manera Que es en lugar De ir por ese lado Esquivarlo por el otro Pero todavía hay más posibilidades De que te golpeen Así que esto lo voy a guardar En principio Y vamos a colocar el medallón Y con esto Se nos abre El camino Para salir ¿Qué pasa? Que nuestro colega Está ya un poco Nuestro amigo Está un poco ya en la B Más o menos Un subterráneo Eso es Nuestra salida Teniente Branagh Marvin Hora de irnos Marvin Tiene que ir ya A un hospital No, no Yo Sálvate Vamos, podemos Mire, podemos salir De aquí juntos Solo deje Ya es muy tarde Lo intenté, Leon Pero no he podido No podemos dejar Que se extienda Es un héroe Él sabe que si Si se va a un hospital Se va a extender Porque Él se va a transformar Eventualmente Ya lo notáis Como Cada vez parece Más animal Y menos persona Lo que hace el virus Pero por piedad Joder Yo le metería un tiro En plan No te quieres suicidar Porque tienes motivos religiosos O lo que sea Vale Te pego yo el tiro Y además Me puedo quedar Con el resto de balas Que suena feo Pero es que es la realidad Ya puestos a Pensar como un superviviente Vale ¿Os acordáis lo que os dije De que necesitaba Por lo menos 24 O sea 40 balas Para el boss Y tengo solo 28 Bueno Va a ser gracioso Tenemos aquí Un rollo de cinta Algo de munición Que en este caso Si que tengo Buena munición Igual No lo sé Ya veremos Igual gasto algo de A pesar de que he dicho Que no lo iba a hacer Igual gasto un poco De pólvora En balas Pero por el momento Lo voy a dejar por aquí Vale gente Espero que os haya gustado Este episodio Y continuaremos Con este Wallthrough guía Let's play Como queráis llamarlo Del modo hardcore De Resident Evil 2 En el próximo episodio Saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!